hola qué tal muy buenas en este vídeo te quiero mostrar cómo podemos borrar los archivos temporales del directorio bar tmp en calyx así que vamos a entrar directamente a la terminal y no es que estamos dentro de terminar vamos a escribir el siguiente comando sudo rm y un rf y vamos a eliminar dentro de la carpeta bar el directorio bar perdón de mp asterisco vale vamos a proporcionar la contraseña de administrador y de ahora bueno en este momento ya ese directorio es decir esos archivos temporales dentro de este directorio se ha quedado totalmente borrado tiene que tener especialmente cuidado al usar el comando r rm-rf ya que elimina los archivos de forma permanente y no hay forma de deshacer esta operación así que nada dicho esto espero que este vídeo te haya gustado que te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao